Llegó Sina a la cocina Es muy probable que carguen tu partida de la nube si es que lo hayas tenido antes En Steam, porque me ha preguntado por mi cuenta de Epic al intentar entrar por mi cuenta de Steam Mi Sines Row 4 que me lo he comprado antes y me pidió vincularlo Pero seguramente cuando lo tenga instalado en su versión de Epic va a cargar mi partida de Steam Pero no todo es color morado, lo que pasa es que han quitado algunas opciones que estaban antes del Sines Row Antes de la actualización, como por ejemplo la opción de cámara Que seguramente funcionaba como grabar tus partidas dentro del juego Sin capturadora, tal vez sea tipo GTA, GTA 4, GTA 5 Y esa opción ya no está disponible nunca más porque he fijado en la tableta y no está la opción Otra cosa que me he fijado es también que ya no va a haber creaciones de la comunidad Respecto a los personajes que tú crees Por decir, yo no puedo subir a este John Cena que he creado en el juego Ni tampoco descargar de otras personas Salvo usar mods en la Workshop de Steam Y si es posible encontrar mods de distintas páginas como lo era Game Banana Tal vez Game Maps, etc. Pero siendo para Epic Games encontrar esa opción va a ser difícil También hubo algo que me llamó la atención Es el rendimiento Las versiones pasadas en mi máquina El juego le corría regular Pero con la actualización le va un poco más fluido que antes Es mi sensación seguramente porque Ahora el juego parece que consume menos RAM Y el juego va más fluido que antes Así que estaría de más que lo pruebes en una computadora que te corran juegos decentes Así que no pierdas más el tiempo viendo mi video Y anda a reclamar tu copia Ah, y una cosa más Cuenta con un amigo para jugar a misiones Ya que jugando solo te puedes aburrir un rato Porque es un juego bastante, bastante, bastante fumado Tanquesillo se despide y nos vemos para la próxima A continuación les dejaré lo poco que estaba grabando como prueba en Science Rock 4 Aunque es la versión de Steam Ya que la versión de Epic debe ser exactamente igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!